Chau, 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 eso fue ahí todo bonito En realidad todo, he compartido con toda esa gente ¿Cómo llegas a compartir con ellos? En las competencias, en las competencias siempre nos encontramos Episodio 5 de Desde la Costa, este programa dedicado al surfing nacional de la arrancada Y tenemos aquí, va a ser muy larga la introducción de escribirlo El pana Pedro Rangelio, todos saben quién es él Ah, qué bueno, que el aplauso suene un rato Ahí está Pedro, ícono del surfing venezolano, no solo venezolano, sino latinoamericano Latinoamericano también, está entre los primeros surfistas latinoamericanos Que estuvo en Estados Unidos, que tuvo bastante fuerza En los años 90 y bueno, más aquel mismo, ahora hable, se presenta quien es Y que empiece este cuento Bueno, mi nombre es el canal de Buenas noches Y gracias al amigo L.S. que me invitó a este programa Y en realidad me siento bastante contento y orgulloso de él por mí mismo Porque él está apoyando este deporte, en realidad este deporte ha sido bastante reconocido A nivel mundial, a nivel internacional Y hoy en día somos olimpiados, el deporte olímpico Y ya somos deporte olímpico, hoy en día en realidad Cuando yo empecé ni siquiera teníamos, sí había esperanza, pero había que trabajar fuerte Bueno, este es parte del trabajo, que ya estamos ahí Y nada, aquí, lo mismo, surfeando Surfeando, coño, vale, Pedrín, del pan a Pedro Que ha estado un poco desaparecido de las redes, pero ya se está incorporando poco a poco A las redes sociales Mira Pedro, coño, chamo, son muchos cuentos para empezar Este, para empezar tienes el cuento Mejor dicho, el cuento no, cuéntanos tú Cómo fue tu inicio en el surfing Aparte de cuando empezaste de cero Yo creo que los inicios siempre son súper importantes de cualquier deportista Eso no, el cuento de los tuyos Bueno, en realidad son tantos recuerdos Y tantos anécdotas que han pasado Que aquí oraremos Para que, toda mi vida Pero, lo que sí te puedo decir Es que eso lo debo llevar en la sangre Porque yo viví de familia pescadora Pues, del mar y de costa Y siempre, de pequeño, siempre Corríamos, hola, pechito Me iba para la playa con mi papá Mi papá era abuso Al poniado Y siempre lo esperamos en orilla Y a mí siempre me daba Se metía al poniado Y me lo ponían en la orilla de la playa Con los hermanos míos Los más pequeños Y nos poníamos a ver los surfistas Y yo siempre Me daba como aquella Quilla Me metía a pechito Y después agarrábamos Tablitas de madera Nos hacía mi papá Una tablita así En la orilla de la playa De madera Y nos poníamos a correr A pechito Así con la tablita Entonces, todo el mundo son así En su casa Y después, después empecé A pedir las tablas Le pide las tablas A las personas Y así fue Algunos me las apretaban Algunos no Y lo que llevaba Era golpe al principio Como todo Pero después Mi abuela Me empezó a ayudar Pues me disculpó Una tablita de NIMI Que valían 60 bolívares Imagino Aquí en NaiguaTá ¿No? Aquí en NaiguaTá Porque tú eres Nacimiento de NaiguaTá Sí Yo soy nativo Nativo de NaiguaTá Nativo Nacivo de NaiguaTá Criado y nacido En NaiguaTá Qué bueno Sí ¿Eso cuando te inicias En las playas Estamos hablando de las playas Antes que estuvieran En NaiguaTá Que era El Guatacazo El Guatacazo Y rompehueso Y rompehueso Y Puerto Azul Pero Puerto Azul Yo surfiaba muy poco Porque Empecé allá Porque allá Era donde estábamos Más que todos Los NaiguaTáreños Los locales En NaiguaTára Sur Los pueblitos Entonces todos Nos ayudábamos Nos salía uno Se despertaba La tarde La tarde Y andábamos Todo el día Hasta que empezaba A competir No Hasta que mi abuela Me dio una tablita Y me fui a Puerto Azul Y en Puerto Azul En el oposito Me paraba En Puerto Azul Había una O sea Estaba en la playa Me surfiaba El beach break Y estaba pegado Había unas piedras Que se llamaba ¿Qué le decía La Don Pepe? Y ahí Yo me ponía Ahí en la esquina Y me paraba Con la carita Y los socios De Puerto Azul Me veían Pues la surfita Y me veían Y ahí fueron Poco a poco Conversando conmigo Y me empezaron A apoyar Mira Cuando yo me voy Acerrita a comer Cuando salga a comer Si quieres Te asomas por allá Por la cerca Y yo te presto la tabla Y así me fueron Prestando la tabla Y así Así empezaste Mejorando El surfi De verdad O sea Puro con tablita prestada Después una vez Me fui Conocí a un muchacho Que se llama Jacier Y otro se llamaba Catalino Que hacían tabla Surfiaban y hacían tabla Aquí en el pueblo ¿Aquí en el Guatá? Sí Agarran las tablas ¿Qué año más o menos? Eso estamos hablando Del 80 y... Del 80 y algo 87 Y había una gente Que hacía tabla Pero no tenía marca Si no hacían tabla Para capar el pueblo Eran tablas Que se partían A los socios del club O a la gente Se las partían En la playa Y ellos se las pedían Y ahí La pelaron Y era que hacían Una tabla Más pequeña Ah, una tabla Más reciclada Y me empezaron a llegar Pues Me dieron Me hicieron una tabla Y cuando la fuimos a estrenar Mira, chamoyaba Nosotros nos brindamos Este programa Tan especial de hoy Salud, vale Gracias de nuevo Mi pana Por aceptar nuestra invitación En serio Con nuestro espacio Salud Buenapita de la casa Me llevaron Nos fuimos Hacia los Caracas Hacia la punta Los Caracas Llegando allá Estrené la tabla Y ya existía Esa es la famosa tabla De graffiti No No Es una tabla Que me hizo Porque había una famosísima Tabla tuya De graffiti Esa vez Me fuimos a los Caracas Cuando me estrené Conocí un señor Que se llamaba Chano Y él era campeón Nacional En esa época Cuando yo me meto Él me ve en los Caracas Y estaba con su esposa El de Rosalo Y eso fue como Mis padres Del surging Son mis padres Del surging Chano y Rosalo Chano y Rosalo Chano me ve Y él era campeón Y hacía tabla Y él me ve Y me dice Wow Te van a ser este niñito Y me dice Y tú sabías Quién era él Tú sabías Quién era él No 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 sabía Es sencillamente Fue una persona Que yo conocí Exacto Lo conocí Yo No Yo hago tabla Y yo Sí Contenacionario Tú no sabías Que yo no sabías Porque eres un niño Claro Y él me dice ¿Dónde vives tú? En la Iguatá Y habla con ese Él me dice No Yo me lo voy a llevar Para la casa Y me llevó Para su casa Y cuando llegamos A su casa Él me hizo Una tabla nueva Ahí mismo Ahí mismo Y te voy a enseñar A competir Y bromas Siempre me decía ¿Ya él de alguna vez Vio entonces Que tú tenías El talento Y dice Yo te voy a ser campeón A ti El nuevo surfista De Latinoamérica Imagínate Ni siquiera de Venezuela Qué palabra En ese momento Imagínate Y lo logró Sí Y me empezó A hacer tabla No me metí a competir Sino Me hacía la tabla Y me llevaba a surfiar Todos los días Me entrenaba Ok Te entrenaba Me empezó a entrenar Entrábamos en el agua Y él me enseñaba Cómo era competir Ok Vamos a hacer un hilo En el agua Y ahí Me iba enseñando Te iba enseñando técnicas Te enseñando técnicas Y después Me inscribió En un campeonato Cuando me inscribió En un campeonato Gané Ahí mismo gané Sí recuerda Tu primer campeonato Ese fue el primer campeonato Y el primero lo ganaste Sí Llegaste ganando ¿Cuál sería? ¿Sí te acuerdas? Sí Eso fue en Palmazola En Palmazola En Carabobo Sí Me llevó para allá Y gané ¿Qué tal? ¿Cómo fue ese recuerdo? Oye Yo tenía como 10 años Ok Te recuerdo Eso No se me olvida nunca Claro Me llevó para allá Y yo Guau De tan lejos Nunca había salido De negotá Uye Y agarro Y gané Ese campeonato Cuando gané Ese campeonato De ahí empezó Mi carrera Como Como surfista profesional Como surfista profesional O como surfista De medicar Surf y más Ok Como surfista En serio Como que bueno Esto es lo que él quiere Que yo sea Lo puedo lograr Claro Lo voy a lograr Porque tengo el apoyo De él Claro Y ahí fui guía Él me fue guiando Me fui guiando Y me dijo Cuando tú me ganes A mí en OPEC Que compitas Contra mí Y me gane Hasta ahí Yo me retiro Que ya no soy tu coach Como a los dos años Como al año Ya yo estaba Más Más avanzadísimo Claro Claro Me van a que avanzar Claro Ahorita es el momento Que compitas En OPEC Me inscribió Un campeonato Invitacional En Puerto Azul Ok Que todos los años Del Club Puerto Azul Invitaba Hacía un campeonato Invitaba A los mejores surfistas Los que ellos consideraran De los nacionales Los socios Claro Y ahí me incluyeron A mí Ok Cuando me incluyeron Él estaba ahí Pues Llegamos los dos al final Y él me dijo Si me ganan No compito más En los nacionales Ya hice ya mi campeón Ya no Ya está Bueno Que bien Que bien Como dices Tú eres tu padre De surf Que bien Que bonito Todos los gestos Siempre lo Lo quiero mucho Y lo quiero Claro Lo afecto siempre Mira que De eso forma Aparte Siempre lo hemos hablado En los otros programas También de que los surfistas Tenemos una hermandad Que aquí se nota Totalmente Una hermandad Que nos la crea El deporte Como tal Claro Que sea Que sea En el lugar Donde Quiero que sepan También que Nosotros somos Somos una familia Por eso siempre Digo esa palabra Que solamente Un verdadero surfista Sabe los sentimientos El corazón Y la vida De nosotros Así mismo Tienes toda la razón Es el verdadero estilo Todo el mundo Sabe la vida Y lo que uno siente Claro Así mismo Somos afortunados De tener Es surfista De armas De corazón Eso es Lo más bello Y más hermoso Así mismo es Hermano Tremenda palabra Esa es Un buen resumen De lo que es Ser un surfista Bueno Quien más Lo puede decir Yo he hecho Todos los deportes Uno pelota Evo Todo De todo Claro Pero como el surfista Para mí Esa conexión Con el mar Esa conexión Con la naturaleza Eso es Y de hecho Lo que tú estabas diciendo Tu familia de pescadores Tú eres apasionado De la pesca También Échame ese cuento Porque a mí también Me gusta bastante La pena A medida Que van a pasar Unos años Yo hice Mi carrera Profesional De surfista Como Como 30 años 40 30 Y Como 30 años Sí Debe ser Algo más o menos Por ahí No Porque yo empecé Ya a viajar A los 13 años Ok Y a los 13 años Ya empecé A percibir Ya Económicamente Un poquito de plata Ok Ya eras profesional Cuando tú empezaste a Gordoar por surfista Ya eras profesional A los 13 años Tú en Venezuela Ya eras profesional En Latinoamérica En general Había más profesional En surfista Si me acuerdo Había bastante Había mucho Claro Por eso digo Que yo me hice Parte de mi carrera Fue afuera Ok Tuve la oportunidad Que me hice querer Pues En Puerto Rico Y tu talento También Te lo Claro El talento Siempre El talento prevalece Pero también Lo que es La persona No sé La energía De la persona De la persona También prevalece mucho Claro Total Me hice querer mucho Con Puerto Rico Porque yo me hice mucho En Latinoamérica Barbados Puerto Rico Trinidad Tengo muchos amigos ahí Puerto Rico Panamá Ecuador Salvador Entonces países Latinoamérica Tengo muchos hermanos Muchos amigos Muchos compañeros Que fueron profesionales También conmigo Y somos hermanos Pero hoy en día Todavía Siempre estamos En comunicación Son también Surfistas Bueno Surfistas Aprendidos Muchos ellos También Claro Como ellos De mi Pues Sí Es recíproco Claro Tú aprendes Cada quien Tiene algo Que aprender Y después Bueno Venezuela Eran otras Hacienda Claro Había otro tipo De apoyo El deporte Sí El deporte Era más apoyado Claro Entonces Tenían esa ventaja Tenían esa ventaja Ahora Tú empiezas A competir Después tuve que Me tuve que Empezar a pescar Pues Empecé a dedicarme Más a la pesca Porque como tengo Una familia Tengo que Por eso Tengo que Hacerme eso Y me dedicarme a mi familia Entonces Tengo familia Y me dediqué a la pesca Pero la pesca También es Claro Un estilo de vida También Claro A mí me fascina Es fascinante Es un estilo de vida Totalmente Y así fui aprendiendo Con mi papá Y mis hermanos Tus familias Son de generaciones De pescadores Claro Tus abuelos pescaban Pero ellos pescaban Antes se marcaba Era así A la vista Pues ya hoy en día Además tecnología Ok Ahorita mis hermanos Usan GPS Entonces ellos me fueron Enseñando cómo era Se manejaba el GPS Ya fui Ya llevaban la sangre Ya lo de la pesca Claro Y lo que fui después Fue impuliendo Y me fui un poquito más Como que bueno Esto es lo que yo aprendí De mi familia Y eso es lo que más produce Aquí en Venezuela De hoy en día Ok Qué bien Entonces Mi hermano me enseñó Nada de navegador Me regalaron coordenadas Comedero Y yo no puedo Y ahorita Te he dedicado Casi que el 60 El 70% A la pesca Que al surfi Pero el surfi Siempre Forma parte de tu vida Claro Y va a formar Siempre Siempre va a formar Parte de tu vida Está bien Claro Es su fiesta de armas Claro De armas Así mismo Y ya lo llevan a sangre Claro Así mismo Claro No quiere decir Que pues usted Estaba trabajando No Siempre sufeo Lo que pasa es que La diferencia es que No lo tome Ya sea Yo no lo tengo Como parte de mi trabajo Porque Exacto Tengo que dedicarme Y darle que comer A la familia Claro Totalmente entendido Pero siempre sufeo Y siempre sufriré Hasta que me muere Así mismo Esa es Mira Este Ya te pregunté La parte de Latinoamérica Ahora háblame De Estados Unidos Te fuiste a Estados Unidos Un poco de años Échanos ese cuento Compartiste con Con surfistas emblemáticos Del mundo del surfing ¿Qué te encuentras de ti? Bueno también Tengo la oportunidad Que me fui a Estados Unidos Y allá me hice conocer mucho Lo que es la parte ¿A qué parte de tu cuento? Fui a Los Angeles A Los Angeles Pero viví más que todo En la costa En la costa De San Diego Hasta Hasta Newport Beach Que más era Esa es California Toda esa es California San Clemente Toda esa parte que era Donde había más competencia Y allá ¿Tú te fuiste a competir? Sí Me fui a entrenar ¿No era free surfiar? ¿Tú te fuiste a competir? No, me fui a competir Competí profesionalmente Y en realidad Me fue bien Pues me hice conocer Empecé a ganar competencia Y empecé a zonar allá Pues Bien Empecé a ser venezolano En Venezuela Empecé a tener En Venezuela Yo Venezuela Y yo decía Venezuela Sudamérica Y allá hay ola Exacto Imagínate Sí, vale Y hay playa Pero eso es Caribe Y como tú dominas Esta gola Así en Pacífico También Si allá no hay ola Tan fuerte Como esta Y bueno Y entonces Empecé a explicar Pues en el Pacífico Yo me hice también Parte de mi carrera De surfing Pues en el Pacífico Pues en el Caribe En Puerto Rico Ok Parte de Latinoamérica Pero del Pacífico A eso también Con razón Porque El talento que tú tienes Y la experiencia que tú tienes No es solamente Del Caribe Claro Las pequeñas Y las Claro Buenísimo Buenísimo ¿Cómo te ponen eso? ¿Qué corregir? ¿Una nacional? ¿Una? No Es profesional Puro profesional Puro bajo tu marca ¿Qué marca te patrocinaba en ese momento? Ahí fui Sí Ahí me patrocinaba Me ayudaban Era Mayway Mayway La tienda De aquí Que era de Venezuela De Venezuela Es de Venezuela Si todavía ellos son Juan Rey Que es mi compadre Tu compadre Son compadre Él me ayudó mucho Leymar Ese Rey Son en realidad Parte de mi familia También Son como mis padres Que bien Argo como Chano Lo mismo que Chano Tuviste unos apoyos Me ayudaron mucho Me daban tabla Tengo mi feo profesional Ellos me daban pasajes Me apoyaron Me apoyaron Apoyaron durísimo Y después me fue allá Me hice conocer California Volvemos A lo que estábamos Conversando desde California Y ahí empecé a ganar competencias Y me empezaron A ver las empresas Las compañías de ropa Y ahí vamos Dixilve Vilabón Toda esa gente Y gané un campeonato Y una vez me llamaron Pues mira Queremos Cómo hacemos Para que A patrocinarte Y ahí empecé A conectar Viví A tomar contrato Poco plata Pero sí me empezaron A pagar Claro Ya empecé A impulsarme más A conocer Lo que era el mundo Profesional más Entraste en el mundo Profesional Y empecé A saber Cómo se movía Cómo se movía Cómo funcionaba Empezar a mover Cómo funcionaba Empezar a producir Cuánto tiempo Duraste viviendo En Estados Unidos En realidad En Estados Unidos Viví Permanente Salía acá Seis meses Pero duraba Que sigo Sando Porque iba Para Tijuana Si iba Para Tijuana Si no venía A Venezuela Duraba una semana Que me volví A ir Duré Como alrededor De Como 10 12 años Imagínate Surfeando allá Surfeando Sí Coño Qué bien Imagínate Experiencia Increíble No me imagínate California California Es uno de los países De las matas Del surfe Claro De ese De ese Claro California Es emblemático Exacto Todo es emblemático En el surfe Allá es todo surfe Todo surfe Es una industria Que insolva parte Del surfe Exacto Allá es surfe No solamente surfe Todo el deporte Que así como Deben ser Los países Claro El deportista Es sagrado Tiene un apoyo Tiene un apoyo Y son sagrados En el principio En Estados Unidos Tú eres Que tú quieres Claro Tienes algo Emblemático Claro Es un ejemplo Seguir Y claro Se apoyan Totalmente Aquí De alguna manera O otra Hay espacios Como este Donde la gente Puede conocer Más los surfe Y todo eso Y ahí también Pero yo digo Que sí Aquí apoyan Bastante Fueron otros tiempos Pero ahorita Está un poquito La cosa apretada Pero esto va a mejorar Sí vale Claro Todos estamos Dentro de eso Todos Tenemos la certeza De eso De hecho Y esto es parte De lo que estamos Conversando hoy en día O sea Hoy Es parte de eso Yo por lo menos Invito a las empresas Que son nacionales Y no nacionales Que oye Que deberían De apoyar Al surfe Claro Que siempre hay Un espacio Para ese deporte Claro Ojalá que ahora Que somos Deporte Olímpico Crezca el apoyo También de otra manera Hay más apoyo privado Y bueno Eso Yo creo que siempre Va a pasar En todos lados Igual Si veces Que las cosas Están mejor Es más patrocinio Claro Este Bueno justamente Siguiendo el tema anterior Este Conociste un poco de gente Conociste a que Les leyes De la Roma Chao Estamos Estos cuentos únicos Es compartido Con toda esa gente ¿Cómo llegas A compartir con ellos En las competencias En las competencias Siempre nos encontramos En los mundiales Y en los Panamericanos Los latinoamericanos Los caribiancú Porque hacían Todos los años Hacen campeonatos En Barbago En lo que se llamaba Caribiancú Y todos los amigos Venezuelas Siempre Siempre íbamos 4, 6 4, 6 7 Iba de una representación De aquí Claro Entiendes Entonces Porque pagábamos Había plata Y nosotros Somos potencias Claro Somos potencias Somos potencias En el sur Y entonces En latinoamerica En Venezuela Llegábamos Nosotros Y guau Llegamos Venezolanos Claro Había nivel Había nivel Sí Había nivel Y ahí fui conociendo A Kane Y fui conociendo A Robachado Fueron coincidiendo Siempre en las competencias En los mundiales Porque yo decía Oye Es ese muchachito De Venezuela Y como No era como Los tiempos antes Que cuando empezó El surfe Venezuela Era Era como que Era otro Otro nivel O sea Era otro estilo El surfe Al que yo Al que yo Al que yo Empecé Fue como Más Más Evolución Claro Lo que pasa es que Tú entraste Claro Tú entraste Una generación Donde venía Evolucionando El surfe Duro Que era Justamente La generación De que Les leí Exacto Ya era De ese De ese Ya Estaban recién Saliendo Los Trifins Claro Era la evolución Mañana Más velocidad Más Era Tribución Y ellos Eran Como decir Estados Unidos Y Brasil Y en ese Momento La industria El surfe Tu Un boom Tu Un boom Claro Venezuela Cuando llegaban Venezolanos Ya la potencia Ya no era Como antes ¿Quiénes son? No se preguntaba ¿Quiénes son? Ahora ahí vienen Ahora ahí vienen Como que Wow Es que está Miren Es que trabaja Es que están pendientes Con estos atletas Pero son fuertes Coño Que bien Me imagino que El orgullo De ustedes También Como atletas Buenísimo Gracias a Dios Y eso es lo que Yo quisiera O sea Quiero que Todavía Hasta todavía Todos los años Lo que pasa es que Ya ahorita Como te digo Te repito Pues Es lo que yo Es mi sueño Que apoyaran más fuerte De lo que yo fui apoyar Porque hoy en día Yo veo que El surfi no Por eso fue parte De que yo me tuve que Retirar un poco De esta disciplina Porque No hay ese apoyo Como antes Claro Bueno Sí, claro Tienes razón Pero es un deporte Que salieran Que salieran Que lo apoyaran más Como Yo tuve muchas oportunidades Mucho apoyo Que eso fue parte También Parte De mi carrera Que tuve Que tuve la oportunidad Y que tuve Era en otras eras Pero hoy en día Es un poco más fuerte Es más fuerte Claro Pero si se puede Pues Si se puede Siempre hay una manera De apoyarlo De alguna manera O otra Pero tienen que salir No como yo Que yo antes salía Pero quería regresar A Venezuela Porque era en la época Había apoyo Había todo Pero Claro Era tu casa Pero era tu casa En ese momento Claro Ahorita sí Hay muchos deportistas Que se han ido Y han subido Bastante el nivel afuera Claro Pero ahorita Siempre el nivel de surfi Se va a subir afuera ¿Por qué? Porque Como no hay mucho apoyo Entonces Los surfistas Los buenos Para poder vivir Hoy en día Tienen que salir Tienen que salir Entonces La nueva generación No tiene un guía No ve todos los días Como en mi época Pues aquí salíamos Salí yo Y salieron como 6, 7 más Sí, claro La selección Éramos La selección Éramos Éramos Una contención Porque íbamos Era un grupo Claro No era nada más Pedro Rangel Era Abraham Longa Era Sergio Martín Era Ronald Reyes Era Donald Madden Era Tú sabes Claro Era bastante Que eran duros Todos Éramos fuertes Porque ¿Por qué? Porque Siempre estamos En el agua Y nos apoyamos Unos los otros Nos enseñamos Esto Hoy en día Yo no No se puede Porque tienes que salir Afuera Claro Hace Su vida El que vive Eso Porque el que no hay competencia Que paga Que es lo que falta Lo que falta Ahorita En Venezuela Eso Falta ahorita Aquí Ok 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 Si Tienes razón Yo creo Que bueno Justamente Como lo dices Tú Esto forma parte Justamente Este espacio Como se lo explico Siempre a todos los muchachos Y a A todos los invitados Que hemos tenido Este espacio Forma parte De eso Forma parte De que el surfe Venezolano Este Siempre Ha mantenido el nivel A pesar de que La industria Como tal La haya bajado La haya subido Este Pero sigue habiendo El nivel Sigue habiendo El talento Entonces Ahorita Bueno Ahorita que es Deporte Olímpico Ojalá Hayan otros recursos Para apoyarlo De otra manera Pero igual El talento Sigue para adelante Y La gente Ha sigo evolucionando Sin parar Hay muchísimo talento Claro Lo que falta Es El talento Sin apoyo Claro Que haya más oportunidades De avance Para poder avanzar Tiene que Apoyarse Para que Vayan evolucionando Totalmente Claro Es así Y sean Más potencial Para que puedan Ir desarrollándose Más Claro Sí Totalmente Mira Este Bueno Así como Estamos hablando De la De la Nuestra De De Ajá De los Gringos Y así Fuimos Conociéndolos A ellos Y competíamos Y yo le ganaba Y ellos me ganaban Entonces decían Que wow Ah coño Pero si le ganaste Varias veces Claro A todos Yo le ganaba Es competencia Porque Compitieron Convertían Un circuito ¿Qué circuito Era ese? Eso era Ah Puro Me dice que era Puros profesionales No era circuito Sí Eran circuitos Pero eran circuitos Internos En Estados Unidos Ok Claro Profesionales Pero eran varios Porque como es industria No era nada más Era por marca El circuito De metal Claro Sí No había El PSDA Exacto Habían varios En el Todo Hurley Tiene un circuito Exactamente Así como es hoy en día Porque tienen Varios Entonces Era en verano Más que todo Claro Estados Unidos En California En lo verano Yo siempre estaba allá Porque eran 5 o 6 meses De full competencia Full competencia Porque en invierno Bajaban un pelo En invierno bajaban un poco Sí se hacía menos Pero siempre había Siempre se hacía Todo el año había competencia Y por eso es que Eso es lo que llega También a un atleta A hacer Claro La práctica El fogeo diario Claro Claro La práctica diaria Pero Si no compites No tienes erro Si no compites No vas a llegar A ser campeón del mismo Claro Por más parte De esos complementos Son varios complementos Que llevan Porque hay muchos surfistas Que no compiten Y son Unos monstruos Unos monstruos Y que han Conocido Un montón O sea Ok Cientos de surfistas Que en países Que todos los países Que conocí hermano Que Que yo los veía en el agua Y decía Wow Este no compite No porque no me gusta Y eran unos talentosos Sí o no Porque Yo lo hago por hobby Claro Y son buenísimos Soul surfers También Es un pista de alma Claro Coño bien Qué fino Qué fino Mira y entonces Hace rato me comentaste Que Que tu compadre Es Juan Rey Y ha hecho un poco Compadre Con el surf Sí Bueno Es que somos En los lazos Claro En los lazos Son los lazos Que somos familia Claro Así mismo Somos todos Somos familia Siempre No Pues ya no Vimos nosotros Sí Así mismo Bueno Coño Qué fino Qué fino hermano Que esos cuentos Son Larguísimos También Estuviste patrocinado Por We All Right Recuerdo Por la marca We All Right Sí Sí Pero eso eran compañías Pequeñas Más pequeñas Más pequeñas Ok Compañía grande Estuve patrocinado Fue Poco y Silver Ok Estuve con La última fuerte Que tuve Fue Hurley 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 Ellos me ayudaron Mucha Esa compañía Oye Qué bien Has tenido una compañía Grandísima Sí Sí La primera Que más Fíjate Tengo tantas cosas Por eso La primera compañía Que me Que me llevó A mí Estos California Fue Life A Beach Life A Beach Bad Boy Y Rick Cure Eso fue Lo que De los patrocinantes Mí Sí Coño Qué bien Fueron los primeros Contratos Que me dieron Me ayudaron Y ahí fue Donde yo me hice Conocer En California Con ellos Sí Con esa compañía Coño Bien Y ahora Ellos Cómo Cómo funcionaban Mandaban para acá Un mercado Fue en Puerto Rico Yo tenía 13 años Y fui a un WQS Ok Me llevó José Rey Y One Ray Mayway Me mandaron para allá La tienda Mayway Y yo me Vamos a mandar Pedro para allá A competir Sí Y ahí Yo tenía 13 años Y llegué Creo que A semifinal Creo que Llegué de quinto Con 13 años Un WQS Y ahí fue Cuando El Team Manager De la compañía Estaba ahí Que se llamaba John Parmiton Ok Y Bob Lama Que eso Estuvieron El WC Y todo Esos eran Profesionales Pero también Tienen una responsabilidad Como Team Manager Era que El que escogía A los atletas Que mira Esto es una estructura Exacto Y ahí Ellos me dijeron Me llamaron Para California Mira Voy a agarrar Un latinoamericano Aquí Muchachito Pero bueno Sí Y me lo vamos A llevar para allá Claro Y así fue Te recortaron Y te fuiste Sí Me quedé En Puerto Rico Me llevó José Rey Y José Rey Se vino Y me dejó Allá Con Chano Que Chano Estaba allá Viviendo Y ahí Me mandaron De ahí Me mandaron El pasaje Para que me fuera Para California Y ahí Y ahí Fue Y ahí Ese fue tu primer Contrato Me imagino que la emoción Diste para California Surfear Y solo ¿Te piste solo? Me fui Con Puerto Rico Oye no Qué fino Eso también Es lo que estábamos También siempre Comentamos Con los invitados Por eso Porque la música También Es tan Tan extensa Que hay Surfeas que oyen De todos O sea No hay un estereotipo No hay un estereotipo De que la gente Esto y el otro Pero mi música Prefería Reggae Y rock Alternativo Bien Mira Y una pregunta Saliendo a otro tema Cuando Ustedes son Surfeas profesionales Ustedes aprenden A lo que Su tabla Tiene que ser Técnicamente O sea Tú sabes Que a ti te sirve Un 5-8 Con este grosor Con un tail De no sé cuál Si lo aprenden ¿Cómo va a pedir su tarea? Eso lo aprende Uno a medida Que va usando Tantas tablas Ok Y uno le va diciendo También al chaper Tanto al chaper Como al surfista Ambos Él te ve De afuera Y sabe Lo que te ve Mejor Ok Y uno adentro Uno siente Los efectos Que tiene Lo que le falta En la tabla Y uno se lo va explicando Un poquito Al chaper Por eso es que El chaper Los chaper Bueno Siempre Antes de hacerle la tabla Al corredor Siempre Le pregunta A Netflix Cualquier Mira Cómo te gusta En el tail Cómo te gusta En el hockey Un trabajo De parte y parte De parte y parte La información Del deportista Y el trabajo No es todo El chaper Claro No es todo El chaper El chaper El chaper Que enseña la tabla Claro Tienes que interpretar Lo que tú le dices También Exactamente Para plasmarlo ahí Qué bueno Has tenido Tablas del mundo entero Del mundo entero Has tenido un chaper Con el que hayas tenido Una relación Chévere Que te entiendas Sin tú explicarle Mucho tu estado Y te haya hecho Evolucionar duro Duro ¿Tendrás alguno tal vez? Sí Yo recuerdo Mucho Primero que han sido Varios Michael Barron Todo en realidad Pero Michael Barron Era Ha sido uno De los chaper Que en realidad Es un americano Sí Un americano Personal Y él me evolucionó Puedan ver Su firme evolucionó Así Sí Porque Estados Unidos En la industria Del surfe Entonces Nos vamos Los venezolanos También Porque mi surfe Se hizo Fue con Chaper Venezolano Claro Y después Funcioné más Porque también Eran buenos Pero ellos No tenían El apoyo O sea La parte económica Para darme Tantas tablas Al año Claro Porque las tablas Se rompían Y las tablas Tienen que Para los Atletas Me la hacían Magalliana Claro Que la usaban Dos competencias Uno Y ya No se Sabía Ah Claro Ya estaba usada Se partía Muy rápido Porque era Manitiana Claro La hacían Justo Para una competencia Exacto Claro O para un mes Mira Tú Eso Para darme Duraban Dos meses La soltaba Y ya tenía Otra nueva Claro Claro Y ese nivel De Exigencia Claro Y el chefe Que El chefe Ya sabes Cuando un venezolano Chepeó Cien tablas Le ha chepeado Cien mil Claro Exactamente Y al tener Una tanda Y usted era Más larga Y ya tenía Más experiencia Entonces 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 Cuando me hacía Las tablas Siempre Sufiábamos Juntos Y él me preguntaba Que es un chefe Inteligente Ok Y le agarré Me decía Pedro ¿Cómo te sientes Con la tabla Y le iba diciendo Ya hubo un momento Que ya Él sabía Y me ponían A cortarlo En una computadora Ah ya en esa época Había esa tecnología De la computadora Sí Yo era Montar la computadora Y ya La tabla Ya eran La que me Mira Esta es la que Me corre bien Me la agarraba Y la copiaba Y ya me hacía Ya la Hacía el tibio El complejo El complejo Con la tabla ¿Has tenido Cuyo en el gran Todo Cuyo en el De 20 tablas 30 tablas 40 tablas Sí Pero en tu casa Al mismo tiempo ¿Has tenido Cuánto de lo más Que has tenido Te digo coño Por curiosidad Como un pro software Porque es una persona Que te ha vivido Yo tenía Me me daban Hasta 30 tablas al año Imagínate Tenían todas esas tablas Te llegaban Todos al mismo tiempo No te iban a llegar 100 tablas al año No siempre Iba para California Me daban 8 bolas pedidas Mira Me hiciste 6 tablas Me mandaban 6 Mándenme 20 tablas Yo siempre Tenía 3 4 Se me partía Una Pum Mira Mándame Dos más Ok Coño Bien Tremendada ventaja También con deportistas En el caso Tenía 15 tablas 6 tablas 6 tablas 7 tablas 8 tablas Siempre tenía tablas Coño Espino Otro nivel Claro Y tu primer patrocinante Nacional ¿Te acuerdas? ¿Quién fue? De tabla en tabla Chano Chano fue el primer Donde te empezaste a hacer tabla Pero todos los cheques De Venezuela Me apoyaron En serio Humberto Me hizo Caracol Y esto Me ha ayudado Mucho Me ayudó Mucho Perito También me ayudó Mucho Estar Los Caraleanos Los Caraleños También me ayudó Mucho Juan Carlos Misterio Claro Misterio Para Borgo Reynaldo Medina Todo en realidad Coño Que bien Mucho Coño Que bien Eso forma parte De la hermandad De la hermandad Que como te han podido De alguna manera Para el otro Te ayudó Apoyo En su momento Coño Este Espino Mi pana Que bien Son buenos Los cheques Aquí siempre Han sido buenos Solamente Que no tienen El apoyo También Claro Si Como a todos Les ha tocado A todos Nos ha tocado Un pedazo Un trozo De pastel De esta triste Entonces coño Todo Nos ha pasado La factura De alguna manera U otra Pero Aquí Hay un cheque Tuviste el apoyo Durísimo Los americanos Bueno Yo corría Con los americanos Más que todo Era porque Como los cheques Venezolanos No me podían dar 25 tablas Y pagarte También Lo que ellos Te pagaban Y todo Yo me daba Me daba Plata Y me daba Trabajaba Era tu trabajo Cobrar Por eso Pero siempre Nos hemos ayudado Yo también Cuando venía Por Venezuela Le decía Dame una tabla Y me la llevaba Y la corrí Y la llevaba Y también También la hacía Su policía Que forma parte De tu trabajo También O lo ayudaba Y a veces Veía una tabla Que me gustaba De ellos Y a veces Los campeonatos Y agarra Y agarra El CT Claro El CT Y me siento bien Me corre Claro Coño Lo importante Era que ganara También En ese momento Tal vez La tabla Sí era la que te ayudaba Esa misma era Coño Pero que fino Mira Este De las competencias Nacionales Me imagino Que son tantas Que ni te acuerdo Pero De las nacionales Pero alguna ¿Te acuerdas? Alguna competencia Que tengas buenos recuerdos Obviamente Te pregunto Algo así Porque O alguna Que haya sido Diferente Que haya habido Algunos eventos Distintos Porque son tantas Que coño Me imagino Que no jodas Bueno Una de las que Una de las que Me trae mucho recuerdo Que fue Me hice Me hice Mi nombre En Venezuela En el surfe Y fue con Un El campeonato Un Panamericano Neste Ok ¿Aquí en Venezuela? Sí Aquí hubieron Dos Dos campeonatos Internacionales Copa Neste Que fue En la Punta de los Caracas Ahí fue Cuando ¿Qué edad tenía? Tenía yo Doce años A Chamin A Chamin Y gané Un Open Gané En las dos categorías Open y Union Y ahí fue Cuando me conocí A Roma Chavo Ah ¿Fue aquí en Venezuela? Sí Ah Roma Chavo Vino para acá Vino para acá A Venezuela Que fue cuando Los americanos Empezaron a ver Como que Guau Claro Pero imagínate Cómo estaba La industria En ese momento Que los gringos Que eran los duros Vinieron A la otra época Claro Y después Incluso hicieron Después un ASP En Los Cocos En Los Cocos Sí Ahí quedé también De Quinto Ah imagínate Estaba Mugavarri Estaba Mugavarri Si lo vi Por ahí estaba En una revista Varios Brasileiros Claro Y ahí Coño que bien Quedé quinto Y fue donde Los brasileños Y los australianos Y todo Y te vieron Claro Te empezaste a hacer No solamente a mí Al surfe de Venezuela Porque había Ahí visitas Ahí estaba Joking Había Claro En esa generación Dura Claro Éramos todos Pues decían Guau Venezuela Tiene potencial En surfe En ese momento Esa generación Estaba Este Sergio Martín Estaba Amarillo Amarillo Estaba Hablan longa Había un pocotón De gente duro Claro No todos Siguieron una carrera Como la tuya Pero si Alguien se mantiene En el tío Todavía Eso Claro Es todo Eso Acuérdate Que el surfe Es de alma Claro De alma Totalmente Nunca va a dejar El surfe Tal cual Tal cual Hasta que se muera Si se llega En la sangre Y en el arco Claro Si En todos lados Es verdad Una vez que uno se pare Y sienta esa bosquillita Que sentimos nosotros Ya eso No lo Más nunca Ese lazo No se rompe Más que increíble Que increíble O sea bueno Que el fino Que compartas Esa idea También del misticismo Que tiene la playa Con el ser humano Con el alma De nosotros Como surfeistas Y todo eso Lo bonito que es Eso Este ¿Cómo ves ahorita El potencial de Venezuela En el surfe En el surfe En el actual Hay un poco De chamitos Que le están dando duro Háblame El masculino Y el femenino Bueno En los dos Estás fuerte Parte de lo que Yo no Lo que veo Lo que veo Es eso Porque falta mucho apoyo Claro Entienden Ellos no han tenido El apoyo Ni Ni la oportunidad Que yo tuve Que es lo que falta Pero potencial Hay Claro En vez de ser Pedro Rangel Hay Ahí ahorita Yo veo Cien Cien Pedro Rangel No Mejor que Pedro Rangel Se pueden ser mejor Que Pedro Rangel Claro Así mismo Qué bien Pero Pedro Rangel Ninguno va a servir Claro Ya Pedro Rangel Que Pedro Rangel No podemos pensar Vamos a ser diez Por ciento Claro No Ya ese límite Yo veo diez Pedro Rangel No Yo no veo Yo no lo veo De esa parte De ese ángulo Yo veo Yo lo veo Que ahí hay Diez campeones del mundo Así mismo A mí y a mí Vale Qué bien Claro Pero Para poder ser campeón Del mundo Para eso Se necesita Apoyo Claro La constancia Del apoyo Sí Son varias A veces Yo me pongo A pensar Y analizar Y pienso Y pienso Y digo Oye Yo creo Que Será que yo Voy a A estar en vida Y de un campeón Mundial Venezolano Un campeón Olímpico Y eso En realidad Yo pues Ahorita Lo veo Ahorita No lo veo Difícil Claro Difícil No por el talento Porque tenemos Tenemos el potencial Y tenemos el talento Por la parte Para eso Se necesita Apoyo Bueno Pero Si está ahí Ese campeón Va a salir Porque ahí Tenemos a Yulima Roja Por ejemplo Que la chama De partidos Record mundiales Y todo Y la chama Ahí para adelante Siempre va a haber gente Que nunca va a ser fácil Llegar a eso Claro Siempre va a ser difícil Pero Y en las mujeres Hay una nueva generación De femeninos Que vienen Fuertes Vienen duro Tanto en el masculino Como en el femenino Incluso Lo que están Lo que están Haciéndolo Bien ahorita Son los que están Afuera Y para ser Campeón olímpico Tienen que salir Al Pacífico En realidad Aquí en Venezuela No vamos a ser Al Pacífico Tenemos que apoyar Que vayan a Indonesia Que vayan A las playas Donde En el Pacífico Donde se va a hacer Donde están Las olas Las olas Que requieren Más niveles Y por el tamaño Y todo eso Exactamente Para tener Más Más Rendimiento Bien Bien Mira Y este Tú no Ya no vas a competir Más por Por tu carrera No vas a No vas a Seguir compitiendo Vas a seguir Free surpeando A veces A veces A veces me meto En los campeonatos Nacionales Muy poco Porque parte Pero Pero competencia En competencia Profesionalmente Ya no Ya no creo Claro La única manera Es que Que tome una decisión Y no vaya Afuera Y todo Que me quedan Para mí Me quedan como Todavía me siento Capacitado Claro Para su Fede Claro Coño Si Que el Leiter Acaba de ganar Con 50 años No competencia Eso no tiene nada Claro Eso no tiene nada Que ver Absolutamente Pero Para poder Para poder Siguir eso Tengo que Irme Claro Y quiero Quiero A mis hijos Claro La familia Claro Importantísimo Hermano Estás tocando Dos puntos Súper importantes El hecho De la familia Estar con la familia Súper importante El apoyo De la familia El cariño De la familia De cerquita Estamos en otro pedo Y también El país Pero si A futuro Pienso Pienso O sea Cuando se mejore El país De todos Mi pensado De tratar De apoyar Y hacer Hacer una escuela O agarrar Tres Cuatro Atletas Que yo le vea Al futuro Y inculcarle Toda mi experiencia Todo lo que yo sé De esta disciplina Que todavía No se le ha inculcado A ninguno A poco Le he inculcado Pero poco Y han agarrado Poco De lo que yo le he dado De lo que le has dicho De tu experiencia De todo De tu conocimiento Pero va a haber momento Que Claro Es así Si sabes que es así Justamente Claro No es así Es así Imagino que tú Debes estar consciente De que todo pasa En el momento Que ha de pasar Entonces Eso va a llegar A su momento Coño hermano Pedro Yo creo que Por hoy Ya se nos acaba Un poquito el tiempo Pero lo cuento Como sabíamos Iban a ser infinitos Va a haber Seguimos No y falta mucho más Pero vamos Vamos a seguir Haciendo Claro Vamos a seguir interactuando Vamos a seguir interactuando Actuando Porque en realidad Falta más Claro Mucho más material Que sacar Que tú quieres sacar Y que incluye Lo que te comentaba Y te comento Me encantaría Me encantaría Así que estoy hablando contigo Por todo lo que hay Que ese material Que tú quieres sacar Y que yo quiero sacar Y para dejárselo a que la gente Que la nueva generación Lo vea Claro La nueva generación Y no solo La nueva generación Todo el mundo Nosotros Justamente Como te dije hace rato Este espacio Se trata de que El surfing venezolano Está vivo Sigue fuerte Siguen los campeones Aquí Sigue la gente Metiéndole con todo El surfing No ha muerto La industria Está creciendo Está creciendo Y que hay buenos talentos Y de eso se trata De que estas conversaciones Se hagan el reflejo de eso Desde que El editor Ángel Está todavía metido Está activo Todo Y que estamos fabricando tablas Que estamos Dentro de todo lo que cabe Y que estamos dándole duro Y el surfing Forma parte Del estilo de vida De muchísimas personas Y a medida que podamos La vamos a ir invitando Para que la gente Desarrolle Su vida Y su manera de vivir Claro Así será Gracias hermano Es un honor que haya venido Gracias por tu tiempo Gracias Bienvenido Y seguimos pendientes Cuando se trata del surfing Siempre Tienes que contar con mi hijo Esa es Acción linda